Luego, importante también, Valdano, Valdano viene a echar una manita, hombre, viene a echar una manita con el tema de Florentino y convencerle para fichar a Haaland, ¿vale? Yo creo que, a ver, a Florentino realmente no hay que convencerle, o sea, él, como buen aficionado al fútbol que es, lógicamente ve que ahora mismo hay un tipo, hay un jugador en el espectro futbolístico que lo está haciendo, pues básicamente o esencialmente mejor que prácticamente nadie, ¿vale? Su jugador que pasa por encima de los registros de Messi, de Cristiano y de absolutamente todo el mundo, ¿vale? Y le da absolutamente igual todo, o sea, tiene una voracidad goleadora que es lo nunca visto, ¿no? Y Valdano comentaba que él, ahora mismo, los partidos que ve son los del City por Haaland, ¿vale? Por Haaland, precisamente porque es un jugador que le entretiene muchísimo y que es un jugador por el que el Real Madrid debería apostar, pero hasta la corbata, o sea, prácticamente todo lo que tiene y así va a ser, o sea, el Real Madrid en tanto en cuanto tenga una posibilidad de fichar a Haaland, no va a dudar en ir a ficharlo, o sea, vamos, yo de esto no tengo ninguna duda Sí, me estás recordando a Bellingham que ayer marcó precisamente frente al Sevilla e hizo un partidazo Bueno, pues la lista 23-24 de fichajes empieza por ahí, Jude Bellingham por un lado y por supuesto Erling Haaland por otro Así que, bueno, pues en ese sentido yo creo que tenemos que tener todos muy, muy clarito que efectivamente la cosa realmente puede ir muy bien si vamos a por él y por supuesto que más voces autorizadas como la de Valdano y tantos otros se muestren a favor, ¿vale? A favor de fichar a Haaland, al final hace presión, ejerce presión y yo creo que al final todo esto Florentino lo tiene que tener en cuenta y yo estoy seguro que lo está viendo y yo estoy seguro, ¿vale? Segurísimo de que al final, bueno, pues de una forma o de otra lo que vamos a conseguir de alguna manera es ver como obviamente Haaland termina vistiendo la camiseta del Real Madrid Estoy segurísimo, segurísimo de eso, pero bueno, habrá que esperar todavía un poquito más, ¿vale? Para ver si efectivamente cae por aquí o no, pero en cualquier caso yo creo que vamos en la muy buena dirección ¡Gracias!